Nos vemos en el supercomplejo y ya estamos ahí para reventar el escenario y esto, con esta canción nos vamos quiero que me ayuden con este corito que dice así porque este amor no lo entiende nadie porque este amor no es para cobardes a ver ustedes, ustedes, a ver este amor no lo entiende nadie porque este no es para cobardes a todos los lados te he seguido porque nada hemos perdido más horas hemos reído y de por mí te he caído he seguido tu camino toda mi vida toda mi vida porque este amor no es para cobardes porque este amor no lo entiende nadie porque este amor no es para cobardes ooooh a todos lados te he seguido por ganar un mundo y de por llorar hemos reído y de por dejar caído siempre he ido a tu camino ooooh toda mi vida ooooh ooooh toda mi vida Me he fijado por la carne y compasión y revertida Yo me quiero y me iría desde el día Y te he ido desde el día Oh, toda mi vida Oh, toda mi vida Nadie puede y podrá nunca pasar Sácate de mi mente Bórrate de mi mente Para que yo le debo de explicar Por qué te quiero tanto Y sigo a todos lados Este marito es de ustedes, a ver Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Alegres y revertes toda la vida Calaveras Más en un buen jueves Un viernes El sábado nos vemos El lunes 29 de abril En el Palacio de Inca Y por supuesto Nos vemos en septiembre Alegres y revertes toda la vida Calaveras lindas Muchísimas gracias Síganla pasando bien Buenas noches Gracias por el aguante De siempre Calaveras lindas Síganla pasando bien Pórtense bien No tomen tanto Buenas noches Calaveras Hasta la próxima